WANNER ROADS WANNER ROADS nos permitió jugar el último título de su mina de oro llamado BATMAN y con la modalidad QUICK TIME IS IN que el estudio Telltale ha puesto de moda nuevamente al contar la historia y tú siendo espectador de un cómic viviente ya que el estilo del cómic está impreso al 100% pero eso no es todo ya que podrás tomar decisiones conforme pase la historia para que te perciban como un personaje justo o cruel aquí Bruce Wayne tiene sus inicios como el caballero de la noche y por lo tanto veremos a muchos villanos conocidos pero lo que detonará tu curiosidad es saber si realmente el padre de Bruce Wayne era la cabeza de la mafia sin duda The Telltale Series fue atinada en lanzar BATMAN ya que si eres amante de los cómics y del personaje estarás viviendo una sensación completa Game Over recomienda este juego que podrás adquirir completo o por partes para la PC, Playstation 4 y Xbox One Game Over 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 Game Over